hola amigos hoy te traigo un excelente vídeo para que sepas cómo hacer si a tu móvil le salen esos invasivos anuncios que salen en los teléfonos notificaciones virus ya saben que son virus que se pueden ocasionar en ciertos teléfonos cuando navegamos por internet sin ninguna precaución así que te voy a mostrar de qué le hablo y te voy a mostrar cómo quitar cada uno de estos virus como pueden ver miren acá está esto es lo que les hablo miren como pueden ver y esto me tiene una publicidad y este móvil a cualquier parte que intente ingresar ajustes puede que esté en una llamada puede que esté un mensaje y me van a salir estos anuncios cómo hago para quitar esos anuncios bueno ya te voy a enseñar pero primero que todo te voy a explicar por qué salen estos anuncios bueno estos anuncios salen cuando nosotros instalamos aplicaciones que nos prometen cómo puede ser limpiar nuestro teléfono miren como pueden ver estas aplicaciones son las que están causando este problema en el móvil así que traen estos anuncios que son muy invasivos en el teléfono y no te dejan hacer nada o entorpecen el uso del teléfono también hay muchas veces que salen notificaciones este no es el caso pero hay muchos teléfonos que han llegado hacia mí con este problema que salen notificaciones como pueden ver miren estos mensajes me salen incluso con audio así que esto realmente que es un problema que se vuelve muy fastidioso entonces te sigo diciendo hay muchas veces que salen anuncios anuncios que son invasivos que salen anuncios incluso de páginas prohibidas que pues sería muy penoso para ti si es tu hijo que tiene el teléfono y le salen estos anuncios entonces cómo te cómo vamos a quitar estos anuncios vamos a vamos a de pronto a simular de que este es un anuncio miren este que ven acá es uno de esos anuncios entonces qué hacemos tocamos y acá inmediatamente me dice qué aplicación me está mandando ese anuncio eso es muy importante de reconocer cuál es la aplicación que está mandando estos anuncios te hablo de notificaciones notificaciones que lleguen a tu móvil cuando tú sepas qué aplicación te está mandando esos anuncios puedes ir a los ajustes porque si si vamos a por ejemplo puede ser un ajuste miren salió nuevamente si es un ajuste de chrome que es lo normal que mande estos estos anuncios nos vamos hacia el teléfono vamos a hacer teléfono como pueden ver el teléfono realmente está está muy está muy tocado por estas aplicaciones y nos mandan a páginas le mandan anuncios le mandan muchas cosas que no queremos que salgan entonces nos vamos a ajustes acá está nos vamos a ajustes de notificaciones bueno acá no me va a dejar los ajustes de notificaciones y ahí desactivamos todas las notificaciones vamos a darle nuevamente a ver si me deja miren aquí está acá está perdón acá están notificaciones y acá desactivamos y abajo me va a salir la lista de las páginas que tienen acceso a notificaciones puede quitar puedes quitar el acceso a notificaciones página por página o si quieres le das acá no permitir anuncios de chrome y no te van a salir más esos anuncios bueno entonces sigamos con la aplicación que está accediendo y haciendo que nuestro móvil haga cosas que no queremos que haga vamos a buscar la aplicación espera un momento ya les digo cómo hacemos para buscar esta aplicación como pueden ver salió nuevamente el anuncio así que qué vamos a hacer para saber cómo quitar este anuncio bueno nos vamos a multitarea y vamos a ver que miren acá está esta es la aplicación por acá me dice este la aplicación que se está abriendo sin autorización y me está mostrando todos sus anuncios miren están estas dos aplicaciones realmente me están mandando esos avisos entonces qué vamos a hacer con el icono me voy al cajón de aplicaciones y como pueden ver es esta aplicación así que voy a borrarla la desinstalo porque no es una aplicación de confiar así que es mejor eliminarla del móvil vamos a ver lo nuevamente multitarea y me continúa acá está otro así que quiere decir que esta otra aplicación de limpieza ni le dice antivirus también me está infectando y también acabo de dar cuenta que me creo miren esta otra aplicación que dice setting clonó los los ajustes así que esto es para que nosotros cuando vamos a ingresar ajustes ingresemos acá y como pueden ver nomás de ajustes pero también estamos dando acceso a la aplicación al móvil así que tengan mucho cuidado con las aplicaciones que instalan miren como pueden ver esta es la aplicación vamos a ver vamos a darle ajustes y hay otra aplicación oculta también que eso me quería que saliera miren acá está ya les voy a aplicar cómo vamos a conseguir esa aplicación así que vamos a eliminar esta esta es otra aplicación que también me está dando anuncios le eliminamos y este ajuste ya veo que me lo mandó la aplicación que está oculta vamos a ver si se deja desinstalar y como pueden ver vamos a ver si se deja desinstalar y vamos a desinstalar la mira dice files manager se desinstaló se desinstaló y ahora les voy a mostrar cómo eliminar miren esta aplicación que sale en blanco no sabemos qué aplicación es y en el cajón de aplicaciones no sale ninguna otra aplicación vamos a buscarla en el cajón en el apartado de aplicaciones del móvil en ajustes así que no vamos a ajustes del móvil vamos a buscar la parte donde dice aplicaciones lo que está por acá arriba vamos a buscarla bien vamos a buscarla bien a ver dónde está acá está aplicaciones y acá vamos a buscar todas las aplicaciones que tenemos instaladas y vamos a ver cuál tiene ese icono blanco porque aquí sí tiene que aparecer vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ver si me la pasé bueno vamos a ver hay que buscar con mucho cuidado y miren miren amigos acá está escondida como pueden ver pesa 35 megas vamos a ver tocamos y acá está la aplicación no tiene nombre es una aplicación pero vamos a desinstalarla para que nuestro móvil por fin quede libre de estas aplicaciones que no le damos y no queremos tenerla en nuestro móvil porque nos va a causar estos estos anuncios y de pronto controlar el móvil que salgan estos virus en nuestro teléfono así que amigos si existe esto y solucionaste tu problema de verdad que me alegro mucho porque ese es el fin de mis vídeos que pueda solucionar todos tus problemas y ya saben amigos tengan mucho cuidado con aplicaciones que descargan y con las páginas que entran en internet amigos haciendo más espero te haya servido mi vídeo espero te suscribas darle like a mi vídeo y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chao